En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares exorcados, siete mares color azul yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú bajo el agua veo peces de colores van donde quieren no los mandas tú, no los mandas tú Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo cuestión de un segundo basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro si se siente seguro verá su futuro con claridad y el futuro es una nave por el tiempo volará yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea que colorea Siete mares exorcados, siete mares color azul yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú bajo el agua veo peces de colores van donde quieren no los mandas tú Siete mares exorcados, siete mares color azul siete mares color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea Oye, que colorea Oye, que colorea Oye, que colorea Oye, que colorea Gracias por ver el video.